¡Suscríbete al canal! El proyecto universitario fue un gran problema, nos ha afectado en muchos ámbitos, no tan solo el académico, pero yo haría votos para que entrando, si es que con esto se resuelva el conflicto de la universidad. ¡Cachuca, chunada! ¡Cachuca, chunada! ¡Huelga, universidad! Aclarando que no levantará la huelga hasta que no se cumplen los seis puntos del pliego petitorio y nos deslindamos de todos los saqueos y los actos porriles que hayan realizado estos porros, porque es lo que son, y pertenecen al PRD y al CEU del CSH en Ocalpan. ¡Vamos! ¡Gracias! No, a mí no me parecen ciertas cosas que hicieron. Para empezar, sí creo que fue en parte, no en todos los casos, pero sí en parte el voto del terror.